Vamos a ir con lo que ocurría el día domingo en la finalísima del campeonato de fútbol infantil. Recordemos que se disputó en el campo de San Roque con la presencia, por supuesto, de los equipos que habían llegado, no es cierto, entre los cuatro primeros en cada categoría. En el caso de la categoría 2007-2008 y en las otras categorías exactamente igual, nada más que dimos la posibilidad en la categoría 2007-2008 de que tuvieran, no es cierto, el primero al cuarto premio porque eran los más chiquititos, de 5, 6 y 7 años. Recordemos que el primer partido lo jugó Sintonía con los Tigres, empataron 1 a 1. El segundo partido de la Costa con los Cocos 2 a 1 de la categoría 2005-2006. Categoría 2003-2004, Sintonía le ganó a Talento 2 a 0, los Cocos le ganó a Valle del Sol 3 a 0. En la categoría 2007-2008, los más chicos, los Cocos empató con la Costa Naranja y ganó por penal en la Costa Naranja. Y los Tigres cayeron ante la Costa Blanca por 1 a 0. Categoría 2001-2002, la Costa Roja cayó ante a Sporting Club por 2 tantos contra 1. Mientras que Talento empató con la Costa, 0 a 0 y ganó Talento por penal. ¿Cómo quedaron? Reitero las posiciones. En la categoría 2007-2008, el campeón fue la Costa Naranja, segundo los Cocos, tercero la Costa Blanca y cuarto los Tigres. En la categoría 2005-2006, primero fueron los Tigres, segundo Barrio Sintonía, tercero la Costa. Categoría 2003-2004, primero resultó Barrio Sintonía, segundo Talento y el tercer lugar fue para los Cocos. Categoría 2001-2002, Sporting Club fue el campeón, la Costa Roja segunda y Talento tercero. Y en la categoría 2000, los más grandes, los Cocos el campeón, Sporting Club segundo y Barrio de la Costa en tercer lugar. Y como todos los campeonatos, por supuesto que le damos premio en un cierto especial a los goleadores y a las vallas menos vencidas. Goleadores salieron en la categoría 2007-2008, Lautaro Pereira de la Costa Blanca con 9 goles. En la categoría 2005-2006, el máximo goleador del campeonato, Martín Ponce, Barrio Sintonía con 12 goles. Categoría 2003-2004, Facundo González Barrio Sintonía con 6 goles. Tomás Solvat de Barrio Sintonía y Kevin Loyola de Talento con la misma cantidad de goles. Categoría 2001-2002, Axel Aguro de Sporting Club terminó con 4 goles. Categoría 2000, vallas menos vencidas. Categoría 2007-2008, la Costa Naranja con 2 goles. Y Rodrigo López de la categoría 2000 fue goleador con 3 goles. Sigo con vallas menos vencidas. Categoría 2005-2006, Barrio Sintonía con 2 goles. 2003-2004, Talento con 5 goles. Sporting Club con un gol, categoría 2001-2002. Y los Cocos, categoría 2000, con 2 goles en contra. Es decir, el velarquero que recibió menos goles en todo el campeonato fue el de Sporting Club con un solo gol. Categoría 2001-2002. Esto ocurría el domingo, reitero, con la finalísima del campeonato de fútbol infantil. Vamos a atajar los finales. ¡Vamos a atajar los finales! ¡Vamos a atajar los finales! Ahora están en ventaja los Tigres, tienen que definir para empatar. ¡Permedores! ¡Permedores! Muy bien chicos, felicitaciones. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ven, Dago! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! Atrás, ah. ¡Gracias! 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 Porque estamos en turquianos, hoy el año en Brasil tuvo captura de todos los campeonatos. 200% chicos participaron en el campeonato de España. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, pas allá! ¡Felicitaciones para todos! Falta uno, creo. ¡Felicitamos en la pelota! ¡Bien, aplausos! Vamos ahora a la categoría 2001-2002. Gracias.